Hey, Ross, ¿y ahora? ¿Por qué tan triste? No, Lalo, estoy aquí triste y pensativo. Ya viene la Navidad, ya viene el Año Nuevo, y otro año, lejos de mi familia. Tranquilo, Ross. Solo piensa en que Dios está en sus corazones, y ellos, ellos sabrán esperar. Ojalá, ojalá porque lo necesito. Tranquilo, Ross. Mejor, anda, ven, y acompáñanos a cantar este guapango navideño. Pues órale pues, Lalo, hay que cambiar de actitud. Márcale, mi Jafet, márcale. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El dulcerito mañanero ilumina mi sendero. El dulcerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Porque si lo pierdes, pierdes el vino Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Música Rospega y su pasión Música Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traguí Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traguí Música 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 Música